La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia y pendón, cementerio y colegio te llevan, de circacia por ley y razón, la mujer de tu raza engalana, con sin cuarto, nozura y fervor, con dulzura y belleza lozana, un paisaje de encanto y amor, circassianos de hidalga nobleza, con orgullo, coraje y valor, defendamos con firme interesa, nuestro ancestro de patria y de Dios, por los grisos, los valles y prados, los abuelos portando la paz, nos trajeron principios sagrados, desde mi hombre de mi caudal.